Felicitaciones por el triunfo, ha jugado muy bien realmente. ¿Ha sido jugador del partido? No, bueno, nada. Solamente contento por el resultado, ¿no? Gracias a decir el resultado de visita y bueno, ahora esperemos que el local se pueda conseguir un nuevo triunfo para poder seguir avanzando en la etapa, ¿no? Carazas, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 24 años. ¿Eres algo de ahí, Carazas? Mi primo hermano. ¿Tu primo? ¿Dónde jugabas antes, Carazas? Juego en Unicachi, con el Loco de Pucalpa, en Escovincho. ¿Y de Chivola dónde jugaste? En Cinciano. ¿Ahí te formaste? Sí, de mí formaste. Bueno, creo que debería estar en la profesional, ¿ah? Ah, muchas gracias por el Loco. Bueno, ojalá se pueda. ¿De qué barrio de Carazas? Yo de Agustino. ¿De Agustino? Sí. Bien, gracias, muchas gracias. No, de nada.